Aquí esta una moneda de Reino Unido, parece que dice, o no se mira bien, aquí esta, un pound, creo que se pronuncia o no se muy bien, pero creo que es una moneda de alibra, de una libra. Y es de Reina Valeria Elizabeth II de 1991, no se si es 91 o 97, no se el valor de esta moneda, me pueden ayudar con el valor de esta moneda, por favor ayúdenme, quiero saber cuanto es el valor de esta moneda. Está un poco dañado por el tiempo.